Música Pero si le dice otra cosa es mentira Hola amigos, de este grupo Cuáres Hermosos Soy Sinchan Pero bien, el día de hoy Así como lo leyeron en el título del video Vamos a salir de nuestra Sanchan morida, pero bueno Vamos a ir a una A una clínica dental Gamer, entonces eso va a ser Súper bueno, déjenme comentarles Que hace un tiempo en mi canal yo tenía una sección De lugares freaky, a los que tienes que ir En la Ciudad de México Dentro de esa sección Fuimos a lo que fue el Freaky Plaza, Expo TNT Y Expo La Mole No lo seguí haciendo por falta de tiempo Me pareció bastante interesante Recomendarles este lugar Les voy a contar rapidísimo esto Yo soy alguien que le tiene muchísimo pavor A todo lo que son dentistas A todo lo que son agujas A las agujas yo de verdad les tengo un miedo horrible Entonces ir a las clínicas dentales De verdad para mí es O sea, cuando fui de chiquita Y me detectaron dos carias Mi mamá me dijo siempre que La anestesia que ocupaban los dentistas Dolía muchísimo Entonces yo le dije al dentista Que me tratara las carias sin anestesia El vulvasor No es justo Yo lo quiero Mis dientes aún eran de leche en ese entonces Y la verdad es que la última vez que fui al dentista Fue cuando aún tenía dientes de leche Tenía un colmillo de leche Que de hecho Si yo tengo un diente chueco Fue por eso Fue porque yo pensé que ya se me había caído Pero en realidad no se me había caído Y yo tenía mucho miedo Porque decía Es que no entiendo por qué se me está cayendo mi diente Entonces yo nunca hice como por quitármelo O sea, lo dejaba ahí Hasta que fui con la dentista Y me dijo No, es que ese diente es de leche Y yo como de Ah Entonces por eso es de que ese diente Me salió chueco Y pues Esa fue la última vez que según yo fui al dentista La verdad estoy muy nerviosa Me parece interesante como este concepto Justamente para gente como yo Que nos pone muy nervioso Todo este tipo de cosas La verdad sé que Aunque no lo crean Estoy muy nerviosa Tengo mucho miedo Me prometieron no inyectarme en ese lugar Entonces eso me hace muy muy feliz Y pues Vamos a ver Qué tal está el concepto Porque yo creo que estás dando videojuegos Mientras se atienden De menos O sea, calma los nervios Hace que te concentres No solamente en el O sea, yo soy como De ahí me va a doler Ahí me va a doler De menos Así vas a decir Ay, no debo de morirme Pero me va a doler O sea, te concentras de menos En dos cosas Y pues Vamos a ver Qué tal nos va Estoy muy ansiosa Estoy muy nerviosa Espero que nos vaya bien Amigos Así que Después de unos largos Casi 10 años Sin ir al dentista Vamos a ver Qué tal me la paso Una cobarde certificada Pero bueno amigos Acompáñenme A este consultorio Vental ¡Vamos! Ya llegamos amigos Y vamos a ver Wii U Vamos a jugar Smash Pero Sigo estando Muy, muy nerviosa Muy, muy nerviosa Tiene años Que no vengo Autista Tenía mis dientes De leche La última vez que vine Entonces Imagínense No, no, no Lo bonito es de que voy a estar Cuando es maishi Va a estar tu link Y Luigi Junto a mí Diciéndome Deja de chillar Este ¿Cómo le dice Luffy A Shirakoshi Pepe? Pepe ¿Cómo le dice Luffy a Shirakoshi? No me acuerdo Ay ¿Qué es una chillona? Pues ya soy yo En este momento Ni siquiera me estás grabando A mí Estás grabando A otro lado Estaba yo aquí Y terminé aquí No estás bien Ay ¿Cómo eres? ¿Por qué? No estoy yo ¿Cómo piensas? No me gusta que estás jugando Esto no es un control de lo dental Es una silla gay Muy sofisticada Da masaje Ay no No te tengo miedo No ¿Por qué me parece acá? ¿Por qué? ¿Te vamos a poner un brazo? Ok 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 Te tengo mucho miedo ¿Por qué? ¿Por qué grande? No Dos mil años más tarde de... Es que si dejas que le hagas a mi te vas a sentir que no lo oligas a ella, porque ahorita no sabes ni lo que te vas a sentir. Ay, no me taladra eso, eso no es un taladro, de verdad. De verdad no es un taladro, te lo juro que no es un taladro. Ok, gracias. Pepe tengo mucho miedo. No, tengo miedo. Pepe, me da mucho miedo. No, no aguantes, yo no aguanto. Ya ves, mira, abre grande. Prueba así conmigo. ¿Los vio? No. ¿Ya ves como se tocó? Ay, tengo miedo, pepe. Ya, nada. Ok. No puedo. No puedo. Puedes hacerte mi asustación. Es una pintura. Ok, ok. No fue tan malo como estaba. Casi no me dolió. Doctor. Doctor. Sí se les dice doctor, ¿no? Sí. Pues lo dicen, pero... Son doctores de limpecitos. Ahora ya no tengo caries. Y tengo pendientes limpios. Aunque casi no puedo hablar. ¿Pero por qué no te dolió? No, le está haciendo la payasada. No, no lo tengo nada. No, no. No. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Estuve jugando, también jugué con él Muy divertido De hecho, advertentista, díganos ¿Qué fue lo que nos mencionó? ¿Qué iba a hacer aquí? Ah, la verdad Sí, es como el juego de gánate tu descuento Vamos a jugar a tres vidas Y por cada vida que me quiten, se llevan un 10% O sea, que el que me gane se va a llevar un 30% Oh, eso suena muy bien, ¿eh? Para todos los que me siguen que juegan a Smash Y son chillones como yo No lo son y no quieren estar aquí aburridos Pues, va a ser divertido Pero sigo aquí, amigos, o sea, vine al baño Vean, por favor, o sea, de que estaba chillando Se me corrió todo el maquillaje Les juro que tenía mucho, mucho miedo Muchas gracias a J.R. Dental Pro La verdad es de que Sí me dejaron limpios mis dientecitos Y además de todo Me quitaron una carie Y no me dolió, o sea, en serio, no me dolió Eso fue menos mal que cuando estaba yo chiquita Y fue al dentista y lloré mucho Pues al final como Supuestamente ganó Pepe Yo digo que se cagó La verdad tuvo mucha suerte Pepe Ay, déjame La van a revisar, José La van a revisar una caria que tiene Oye, pero, oye, tu cabeza tiene que estar ahí ¿Qué haces? Entonces, él ya se quiere dormir Lo peor de que tenga cascarias Es que tenga las muelas del juicio Y alguien las tiene A mí aún no me han salido Pero el día en que me salgan voy a estar chillando Pero bien, amigos Ya estoy en mi casa Ya es de noche Aquí Ya me volví a maquillar bien Para comenzar el stream En un ratito Y es que, Dios mío, amigos No puedo creerlo O sea, la verdad es de que O sea, antes de empezar el video Ustedes pudieron haber visto Y durante el video también me vieron llorar De los nervios Pero es que, en serio O sea, guau De verdad no me dolió O sea, me taladró Y me dolía ratos Pero nunca me dolió tanto Como yo recordaba que dolía La verdad es de que Esta está muy, muy, muy padre Si ustedes quieren agendar cita algún día A ir aquí A este consultorio Pues aquí abajo en la descripción Les estaré dejando las redes sociales Para que corran Y además, vean, sí Tienen como los videojuegos Que ustedes quieren jugar Además, está como En una zona súper céntrica Está por el... Está saliendo de Metro Coutemoc Casi, casi está la Plaza Telmex Está como a dos cuadras La verdad es de que También es súper fácil De llegar ahí Entonces es un lugar Que yo sí les recomiendo bastante Me limpiaron bien mis dientecitos Y me dijo que tengo que ocupar braques Pero la verdad es de que Prefiero parecer chimuela japonesa Pero pues en fin, amigas Déjenme en los comentarios Si tú también le tenías Bueno, le tienes miedo A ir al dentista La verdad yo después de ir JR Dental Pro Ya, ok Eso para eso no Muy comercial Pero bueno La verdad es que Después de ir a este consultorio Y ya estoy jugando Y no me dolió Es que de verdad Yo no puedo creer Que no me doliera Soy súper chillona Y no me dolió O sea, sería para ahorita Que estoy así como Y soy súper exagerada Además de todo Entonces déjame en los comentarios Si tú también le tienes pavor A ir al dentista Y también déjame Si tú irías A este consultorio gamer Que la verdad Está muy chido No te olvides suscribirte Dar like al video En la descripción También te estaré dejando Mis redes sociales Para que me sigas Sígueme aquí abajo Por favor Pero pues en fin, amigos Ya me despido Y no se te olvide Compartir el video Para que más amigos tuyos Sepan de que hay Muchas zonas frikis Aquí en la Ciudad de México Y que no solamente Es la friki plaza Sino que también Hasta en un consultorio dental Puede haber cosas Gamers Frikis O tacos Entonces Ustedes Ustedes vayan Pues en fin, amigos Yo me despido Sin decirles Más que nada No más bien Mandarles un besote Bye, bye Ya Gracias 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 Gracias